¿Qué pasa con los niños? Una salió corriendo, fue horrible, la verdad, y en el mismo instante donde nosotros entramos, que sacamos las nenas, se larga el aguacero, y fue empezar a tirar todas las cosas para acá, para el comedor, lo que más se podía, la cajonera, los colchones, las cobijas, la cajonera de ropa de las nenas, la otra donde están todas las cosas de la escuela, o sea, fue sacar, sacar, sacar y sacar una cosa atrás de otra, y en un momento Jesús sale y me grita de afuera, ma, vení, me dice que le va a dar los cables, le va a dar los cables, claro, el techo queda colgado del frente de mi casa, y el viento lo volvió a embolsar, y si lo volvió a embolsar, se iba a levantar, iba a cortar todos los cables, íbamos a dejar todo el barrio sin luz, iba a ser doblemente peor, así que no tengo idea de dónde sacamos fuerza nosotros dos, pero entre nosotros dos solo lo bajamos, en el medio de plena tormenta, ni siquiera veíamos el agua que caía, bajamos del techo, para que no haga más desastre de lo que ya había hecho, y después nos empezamos a inundar, cuando ya logramos sacar todo, claro, la pieza se llena de agua, lo que llovía tanto, y nos empezamos a inundar todo para la cocina, así que le hicimos un camino con sábanas, con manteles, con todo lo que encontramos, para que se vaya para el baño. El dueño del galpón de acá atrás, sacó el árbol enorme que yo tenía en el patio, me pidió permiso para sacar el árbol, porque las raíces molestaban para hacer un tapial, yo le dije que sí, que no había problema, lo sacaron los albañiles, y en ese trayecto que sacan el árbol, caen dos ramas gigantes arriba del techo. Me hundieron una chapa, ellos se subieron, levantaron la chapa, anduvieron arriba del techo para cortar las otras ramas del árbol, y supuestamente ellos lo habían acomodado, lo habían arreglado. Cuando se huela el techo, nos damos cuenta que está todo rajado, por eso se lo llevó, porque estaba como descalzado, se diría, así que por eso pasó, yo creo en negligencia no haber puesto a alguien que sepa sacar un árbol, pero me sentí mal porque lo llamé a la mañana, llamé a la hija, y no tenía respuesta, no era que me trataron mal ni nada, no tenía respuesta de ellos. Aparece el albañil, el jefe de acá al lado, el albañil jefe, a la una del mediodía, prepoteándome, diciéndome que nunca me tiró una rama arriba de mi casa, que ellos no tenían la culpa, que no tenían por qué pagar nada, que mi casa estaba mal hecha, yo estaba angustiada, enojada, así que le dije, por favor que se vaya, que le iba a denunciar, si no, y me dijo, anda, te hago la contradenuncia. Así fue la actitud. Yo en mi lugar, o sea, ponganse en mi lugar, yo pensé que lo habían mandado los dueños de acá atrás, fue lo primero que se me cruzó. A la tarde aparece la hija, de muy buena manera, muy amorosa, divina, a pedir perdón, decir que ellos no estaban enterados de nada, que su papá estaba en Rosario, que no sabía nada tampoco. Y yo le dije que yo pensé que ellos habían mandado al albañil, y me negó rotundamente, no, nosotros no mandamos a nadie, me dice, yo te entiendo, te compadezco de la situación que pasaste, me dice, nosotros no vamos a ser responsables de todo, me dice, no te hagas problema, y me pidió perdón de mil maneras. A las 7 de la tarde aparece el hermano de él, avisarme que hoy viene el arquitecta a mirar, y lo que haga falta hacer, se va a hacer. O sea que recibí respuesta de los dueños, y lo del albañil fue por motus propios, vino porque vino. 8 de la mañana la tenía Marina acá, con Flavia, con Marcelo Elías, estaban acá súper predispuestos, preguntándome qué necesitaba, qué no, súper preocupados, súper predispuestos a ayudarme en todo, en todo. Marina nos quería dar un lugar para que nos quedemos hasta que se arregle el techo, yo le dije que de mi casa no me iba, pero increíble. Y después la cantidad de llamados, la cantidad de gente, pensando que yo perdí todo. O sea, les agradecí de mil maneras, les dije que no necesita nada, que llegué a sacar todo, lo único que se me arruinó fue un ropero y una cucheta. Pero después estábamos por levantar el techo, yo no recibí respuesta de nadie, no podía dejar sin techo la casa. Así que nos pusimos la familia Starobieski, que son incondicionales, mi papá, mi suegro, y nosotros íbamos a levantar el techo entre nosotros. Y cuando nos pusimos afuera a empezar a ver cómo levantarlo, aparecieron todos los vecinos. Todos los vecinos de acá de la cuadra, todos increíbles, eran como doce, sin que los llamen, sin que nada, y lo ayudaron a mi marido a subir el techo. Entre todos fue un gesto de amor muy lindo de parte de todos mis vecinos, que estoy súper agradecida, con todas las familias de acá, con todas.